Aquí estamos chicos, bienvenidos, buenas noches, empezamos directo en el canal que está en la descripción, Alex Subaru Ciencia y Tecnología, en unos momentitos estamos ahí de lunes, Copa de Bills chicos, Copa de Bills, una foto con mucho cariño, ahí están César y Chipi, lo podéis ver, chicos, la he visto y digo mira por donde, hoy son los protagonistas por lo menos en foto, chicos así que nos vemos en unos instantes, que suba este vídeo en el canal de la descripción, Hasta ahorita, chao